espérate, saca, aquí ve, simón, echale ahí, choca choca porque yo 50 le estoy cobrando yo no tengo chance vos ahorita, ustedes me están quitando el avance de aquí, mañana me va a pagar aquel como que no, no te estoy dando chance y ya no me quieres pagar, a choca choca será como que se vaya él, como que se vaya él, está loco mano, está loco, si yo estoy consiguiendo el chance como vas a caer, yo te estoy, como va, pero vos le vas a cobrar choca, vaya no, la choca le va a cobrar ya le dije va a lustrarlo vos yo no sé na yo no sé na pero él dice que el viado le va a dar para abuela vos no sé nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!